Música Segundo día, novena en honor a Nuestra Señora de la Alta Gracia, año jubilar altagraciano, 100 años celebrando y viviendo la cultura de caminar juntos como pueblo de la mano de María. Este día, dedicado a las comunidades, queremos reflexionar sobre nuestro caminar mariano, en el que juntos participamos, escuchamos y nos sentimos tomados en cuenta como comunidad que interactúa con sus miembros al caminar, a la manera de los discípulos de Emaús. Derrama tu gracia, derrama tu amor, derrama tu espíritu, consolado. Derrama tu gracia, derrama tu amor, derrama tu espíritu, consolado. Para alabarte y bendecirte y postrarme ante ti en adoración. Para alabarte y bendecirte y postrarme ante ti en adoración. Tomada del Evangelio de Lucas Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño poblado llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿De qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿Qué cosa? Le contestaron, Lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, pero ya hace tres días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda escritura se refería a Él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y Él hizo además de seguir adelante, pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los once con los demás compañeros que afirmaban, Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Reflexión. Las distintas experiencias de vida de fe en el contexto de las pequeñas comunidades son nuestra mayor expresión de vida esclesial comprometida. Nuestra gente de fe ya no le basta querer formar un grupo en torno a algún valor de nuestra fe católica. Quieren ir por más. Quieren vivir acciones que lo vinculen al estilo de vida comunitaria, en donde la intersección con la palabra le ofrece un espacio para ser escuchado y para escuchar, dándole al caminar junto una mística de participación e integración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oramos juntos. Virgen Santísima, Madre Nuestra de la Alta Gracia. Tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San José, venimos a adorar al niño Jesús e implorar tu bendición en el centenario de tu coronación. Ampara y defiende al pueblo dominicano, que hoy te proclama su reina soberana. Cuida a nuestras familias y protege a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio, para que valoremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. Dale sabiduría a nuestros gobernantes, para que entre todos busquemos el bien común. Anima en las diócesis, parroquias y comunidades, la gran misión mariana, que revive la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos. Enséñanos con amor de Madre, a ser discípulos misioneros, con olor a santidad. Nuestra Señora de la alta gracia, protectora del pueblo dominicano, llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud Y no son más que mentiras que desgasta la inquietud Tú has llenado, tú has llenado mi existencia, al quererme de verdad Yo quisiera, Madre buena, darte el paz Ave María 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 Olive me Ave María Gracias.